Andando por la vida Y de su vida yo me enamoré Era tan bella esa mujer Sin contar lo que de ella podía ver Con la alegría flor de piel Su frescura natural Encantaba con sus ojos sin querer Mírala como camina y va Danzando por allí Conquistando al sonreír A todo el que la ve Este con quien esté Su don cautivador Confundirá tu corazón Ella es así Como un día Sin fin Mírala como camina y va Danzando por allí Conquistando al sonreír A todo el que la ve Este con quien esté Su don cautivador Confundirá tu corazón Vente conmigo Que te voy a poner a gozar Mírala como viene Cómo va Mírala Esta es una historia real Que con ella A cualquiera puede pasar Mírala como viene Cómo va Mírala Cómo viene Cómo viene Cómo va No sé a dónde Me llevará Esa nena Mírala Cómo viene Cómo va Mírala Ella sabe lo que tiene Ella sabe que te tiene Donde ella quiere Mírala Cómo viene Cómo va Mírala Quien la ve tan linda Quien la ve tan bella Tan presumida Y anoche bailé con ella Mírala Cómo viene Cómo va Mírala Sudor y deseo En un baile mezclados De ti estoy enamorado Mírala Cómo viene Cómo va Mírala Ella es tan bella Con la alegría Flor de piel Con ella te digo No puede ser Que va Mírala 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 Anda y mírala Cómo camina Cómo se mueve Cómo cauchiva Cómo sin nada Mírala Cómo va Mírala Anda y mírala Andando por la vida Yo la conseguí Y ella es para mí Mírala 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 Gracias por ver el video